Creo que esta reunión y esta continuidad de reuniones demuestran claramente la voluntad de que esto se concrete, de que no queden proyectos o en alguna reunión sin contenido. Esto tiene contenido, tiene continuidad. Hoy lo recordaba el gobernador de la provincia, en febrero del año pasado nos reunimos en Chaco y desde aquel momento se tuvo una agenda de trabajo. Hoy cada una de sus provincias lleva proyectos concretos para darles algunas observaciones, corregir algunas cosas, pero que ya en breve se puedan empezar a licitar y así avanzar con aquellas obras que se pudieron acordar y ya tenemos previstas reuniones de trabajos bilaterales porque recordemos que la provincia de Santa Fe es la provincia que está aguas abajo, con lo cual recibe agua, por así decirlo, tanto de Santiago del Estero como de Chaco. Así que ahora vienen reuniones bilaterales de Santa Fe por un lado con Santiago y por otro lado con Chaco para poder acordar aquellas obras que benefician a las dos provincias. Así que, pero esto tiene que hacerse en forma inmediata porque en un mes seguramente habrá una nueva reunión y allí ya estas obras tienen que estar en agenda. Yo en lo personal y formando parte del equipo de gobierno de Omar Perotti me siento muy satisfecha de que esto sea así como les dije, una agenda y no un anuncio. Y creo que tiene un contenido muy importante cuando todos, tanto los tres gobernadores como los ministros del Interior, Guado de Pedro y de Obras Públicas de Nación, Catopodis, coincidieron en que esto tiene que ver con romper el desequilibrio en la Argentina, con romper aquellas barreras que hacen que algunos lugares no se puedan desarrollar y que la gente no se quede a vivir. Entonces creo que es una agenda que tiene que ver con una fuerte decisión política de esto, de lo que queremos, reconstruir la Argentina. En este caso, la provincia de Santa Fe.